Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presenciando este nuevo seminario de la SAE, este seminario virtual, el del mes de noviembre. Es el gusto de presentar a la doctora Irene Schloss. Ella es investigadora en Oceanografía Biológica en el Instituto Antártico Argentino y en el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CADIC del CONICET en Ushuaia. Además es docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y es también profesora asociada en el Instituto de Ciencias de la Mer de Rimuski de la Universidad de Quebec en Rimuski, Canadá. La doctora Schloss en los últimos 25 años desarrolló una amplia experiencia en la dinámica del plantón marino polar y subpolar, estudiando las variaciones temporales y espaciales de las comunidades plantónicas y las respuestas de las variables físico-químicas al cambio climático global mediante trabajos de terreno, trabajos experimentales y de modernización. Ella lideró varios proyectos de investigación internacionales para estudiar distintos aspectos relacionados con el plantón marino y en todos estos temas ha dirigido y dirige aún numerosas tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y integra diversos comités nacionales e internacionales como especialista en su tema. Hoy nos va a presentar una charla sobre los desafíos y oportunidades para los ecólogos marinos de la región. Así que bueno, muchas gracias Irene por participar y por brindarnos esta charla que seguramente va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias a vos Laura por la presentación. Voy a empezar compartiendo ah, perdón, compartiendo la pantalla y por favor me avisan cuando se vea ahí está, perfecto. Bueno Recuerden, recuerden por favor, las preguntas que tengan vayan volcándolas en el chat de YouTube. Entonces cuando Irene termine, le vamos a leer las preguntas que hayan ido haciendo en el chat. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Ecología por esta invitación. Y me honra. Y en esta ocasión me atrevo a hablarles de este título, así, desafíos y oportunidades para los ecólogos marinos de la región. Y mientras ustedes ven esta hermosa imagen acá, que es el canal VIL visto desde la ventana de mi casa, mientras hacía home office, les cuento que la idea de presentar esta temática surgió a partir de un proyecto para el cual me invitaron, que se llama en inglés Horizon Scan, un escaneo del horizonte, en el que pensamos entre un grupo de investigadores cuáles serían las problemáticas que van a afectar a los ecosistemas marinos costeros y de alta mar también, en los próximos años. Entonces, en base a eso, inspirada en eso, yo me pregunté, bueno, ¿cuáles son para nosotros, para la región austral del planeta? Y un poco, ahora, digamos, la amplitud de la palabra región la vamos a definir dentro de un ratito. Pero nosotros, localmente y regionalmente, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos? Entonces, obviamente, cuando ustedes vean que no estoy hablando únicamente de Antártida o de la región subantártica, voy a estar incorporando trabajos de otros colegas de otras zonas del país, por lo que ya me excuso, que si hay malas interpretaciones de sus trabajos es enteramente culpa mía. O sea que, bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar con esto. Para hablar de esto, quería, ante todo, introducir un índice, ¿sí? El índice de salud de los océanos. Esto es una iniciativa académica donde una serie de investigadores decidieron que se podía, o pensaron que se podía caracterizar un estado de salud de los distintos ecosistemas costeros. Les dejo acá el link por si quieren conectarse. Es muy interesante lo que tienen. Entrando ahí, ven que ustedes pueden cliquear sobre distintas zonas costeras, en general solo para zonas costeras del planeta, o por países o por océanos, y allí se ve, digamos, cada una de estas zonas recibe como una especie de puntaje de este índice. Y cuando entramos a Argentina, lo que vemos es que el puntaje global que tenemos es un 67 sobre 100. Esto no es nada maravilloso, estamos rankeados números 19 entre 221 países. Pensando en el futuro, el incremento de nuestro puntaje va a ser de un 2% en los próximos años, mientras que globalmente se espera que un 10% mejore esto. ¿Qué es lo que evalúa? ¿Cuáles son los objetivos que se van evaluando para constituir este índice? Son lo que llamamos las contribuciones de la naturaleza para el hombre. Se evalúa la provisión de alimentos, las oportunidades de pesca artesanal, la producción de productos naturales, el almacenamiento de carbono, la protección costera, la economía y la habitabilidad de las regiones costeras, el uso para turismo y recreación, la sensación de pertenencia que tienen los habitantes para con el lugar, la posibilidad de contar con agua limpia y la diversidad ecológica. Entonces, estos son 10 ítems que se van evaluando y fíjense que, bueno, en los distintos ítems alcanzamos distintos puntajes, pero hay dos en los cuales no tenemos ningún puntaje porque no hay información. No hay información para Argentina en cuanto a qué pasa con el almacenamiento del carbono y la protección costera. Esto en realidad no es muy sorprendente porque sabemos que falta un montón de información sobre las regiones marinas y cuando hablamos de ecología, en realidad conocer las variables ambientales es imprescindible porque si no, no podemos hacer ecología marina de ninguna manera. Y digo que esto no es muy sorprendente porque, ups, se me adelantó, porque cuando vemos lo que pasa en nuestra región y esta figura es una figura del IPCC que viene de un mapa interactivo que han hecho en este último informe sobre la física del cambio climático y que es muy interesante en realidad porque han hecho un gran esfuerzo en trabajar regionalmente, en incrementar la información que existe para las distintas regiones y es interactivo, o sea que ustedes pueden bajar pronósticos de temperaturas para los próximos 100 años, en fin, es muy interesante, les recomiendo la visita. Y cuando entramos ahí, ¿qué es lo que vemos? En esta región en particular, que es nuestra, que es el sur de América del Sur, así se llama, SSA. Entonces, vemos en esta figura que los distintos continentes y subcontinentes fueron divididos en hexágonos y representando distintas regiones, ¿sí? Europa, Asia, las Islas, Australasia, qué sé yo. Y, por ejemplo, cuando se trata de evaluar qué pasa con los extremos cálidos, las olas de calor, por ejemplo, en el clima, es una de las características que se analizaron. Bueno, puede haber incrementos, puede haber decrecimiento, ven que está todo en rojo acá, o sea, quiere decir que va a haber un aumento de las olas de calor. Esta es la confianza que tienen estas mediciones, tenemos de alta confianza, baja confianza, los que tienen un solo puntito, pero hay un lugar, es decir, no, mentira, hay dos lugares para los cuales hay datos insuficientes, ¿sí? O literatura insuficiente, y son África Central y el sur de Sudamérica. Esto quiere decir que hay una urgente necesidad de generar más información, no solamente acerca de lo que pasa con el clima, sino también de lo que sucede con las variables ambientales en lo que hace al océano. Bueno, nosotros sabemos esto y formamos parte, entonces, de una red de observación marina, la red de observación marina costera argentina, Roma, que no es nada más y nada menos que una red de observatorios costeros basados en distintas instituciones, justamente el CARIC y el Instituto Antártico, dos instituciones de las que yo formo parte, formo parte e integran esta red, en donde distintas instituciones, estas instituciones que aparecen acá a la derecha, participaron, se pusieron de acuerdo para observar el océano, observar el agua, los mares de las regiones costeras. ¿En qué consiste el sistema de observación? Bueno, se basa en obtener series autónomas de datos para después poder obtener series de significación ecológica que integren una base de datos y que se transmitan en una plataforma en internet. Por supuesto, hay unas series autónomas en los objetivos que se puedan transmitir en tiempo real, ¿verdad? Y a partir de esta plataforma, los datos usarlos tanto para ciencia como para decisores políticos o para educación, las empresas. Digamos, esta es la idea. La red tiene que estar conectada con otras redes internacionales de información acerca de datos del mar. Y bueno, hay un comité de gestión, por supuesto, que controla esto. Esto quiere decir, nosotros estamos empezando a estudiarlo, hay que seguirlo estudiando. Pero bueno, ahora, con esta base, yo quisiera ir realmente a las oportunidades que tenemos en nuestra región. Ir un poquitito más hacia la idea que me inspiró para esta charla. Y eso, digamos, un término que me gusta para expresar esto es el término de gradiente. Porque tenemos un montón de gradientes a lo largo de nuestras costas. Y empezamos por un gradiente latitudinal en la temperatura del agua, por ejemplo, que va desde las aguas subtropicales hasta las subpolares y de las subpolares a las polares. O sea, tenemos un gradiente de temperatura muy interesante acá para estudiar. Tenemos el gradiente tierra-océano, que tiene una gran importancia ecológica también. El gradiente entre la plataforma continental y el talud y las aguas profundas en el océano. Acá, cerquita en la puerta de casa, tenemos el gradiente que representa la unión de los océanos Pacífico y Atlántico en el canal Beagle y tenemos un gradiente más del que voy a hablar más hacia el final. Y hago esta última flechita así hacia arriba de las aguas porque esto es para recordarme, para darme el pie para hablar de esto. Yo sé que hay muchos ecólogos terrestres en la SAE y pido disculpas si todo el mundo ya conoce esta figura, pero en realidad quiero destacar la importancia que tiene lo que ocurre en cualquier zona del océano porque todas las aguas del océano están conectadas. O sea, lo que sucede en la Antártida puede transmitirse rápidamente hacia el Atlántico Norte y lo que sucede en Groenlandia llega hasta el Atlántico Sur y así, o sea, los océanos están todos conectados y de ahí la importancia de estudiarlo, de conocerlo, de entender bien los procesos que van ocurriendo allí. Entonces, comenzando un poquito a hablar del gradiente, del primer gradiente que mencioné, el gradiente latitudinal, acá de la NOA yo me descargué una imagen de temperatura, yo no sé si ustedes llegan a ver las cifras acá, pero un gradiente de temperatura que va de aproximadamente los 28 grados cerca de las aguas ecuatoriales, por eso cuando digo región, bueno, en este caso estoy abarcando realmente toda la costa de Sudamérica y hasta Antártida y vemos que hay un gradiente enorme de temperatura de prácticamente 28 grados que nos permite estudiar un montón de cuestiones de relevancia ecológica, tal es como, por ejemplo, la pérdida de diversidad que se observa en los ambientes ecuatoriales, la tropicalización de las aguas, al calentarse las aguas latitudinalmente cada vez más hacia el sur, los ecosistemas migran con esas aguas, con todo el problema que eso representa, imaginen, sobre todo en Antártida, si hay migración de los ecosistemas subpolares a las regiones polares, las especies endémicas antárticas pueden sufrir enormemente con esto, con las invasiones de especies que no son locales y con una comunidad antártica muy adaptada a las condiciones, o sea, desde hace milenios adaptadas a las condiciones imperantes, así que estos son grandes desafíos que tenemos aquí. Un poco para ejemplificar esto y hablando del gradiente latitudinal, la pérdida de diversidad en la zona del Ecuador, estos no son trabajos nuestros, pero son trabajos que me parecieron muy interesantes porque muestran claramente que desde, digamos, tomamos la riqueza específica, es en este caso, y acá tenemos en el eje y tenemos graficada la latitud, si vamos desde el polo norte hacia el polo sur y esta es la zona ecuatorial, vemos que la riqueza va aumentando hacia los trópicos en general, pero que en el Ecuador para el 2000, para el año 2090 se prevé una enorme disminución de esa riqueza. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe sencillamente a que a la vez un aumento de temperatura nunca experimentado antes por ese sistema debido al cambio climático no habría organismos adaptados o la misma cantidad de organismos adaptados a sobrevivir en esas condiciones tan cálidas. Entonces, bueno, eso va a dar lugar a organismos saprófitos, por ejemplo, u otro tipo de organismos oportunistas a colonizar esto, pero como consecuencia de esto habrá una pérdida de la riqueza específica de la diversidad. Este es otro trabajo que también muestra esto. Nosotros, si bien no tenemos ambientes ecuatoriales, tenemos ambientes tropicales y todo el tema de migración de los ecosistemas es una cosa que sería interesante de estudiar. Acá me salió una. Bueno, tenemos también ejemplos de especies que van migrando ahora ya en este gradiente, en el gradiente subantártico-antártico y hay algunos trabajos estos de colegas chilenos y acá un grupo español y otros colegas ingleses también que han mostrado que hay especies que de las regiones subantárticas han podido instalarse exitosamente en aguas antárticas. Y en este sentido quería hablarles de un trabajo, esto ya sí es un trabajo nuestro, de una becaria mía, nuestra, con la doctora Armandoz, Julieta Antoni, que trabaja en la Universidad de La Plata y con ella hicimos un trabajito en el cual estudiamos la respuesta del fitoplancton antártico al aumento de temperatura. Y lo que vimos es que en condiciones de temperatura elevada hay una especie subantártica que prospera, es esta llenodiscus garderae que en cualquier caso, digamos, el color rojo y naranja representan las condiciones experimentales elevadas a salinidad disminuida o a salinidad normal, no hay diferencia entre las salinidades pero la temperatura elevada esta especie prospera y prosperaba realmente, esta es la tasa de crecimiento pero formaba una floración realmente abundante. Y nada, acá les pongo este era el flyer que armaron con la charla y bueno, estos son los preliminares de una de las experiencias de microcosmos que hicimos en Antártida y de las cuales salieron estos resultados por eso ilustré esto aquí también. Tenemos además yo les hablaba recién del gradiente tierra-mar el gradiente sobre todo en la zona patagónica es muy importante en cuanto al aporte desde la tierra por ejemplo de lo que es el polvo patagónico y los efectos por la deforestación por los incendios por un lado y por otro lado las cuestiones negativas hay efectos de contaminación costera por micro y macro plásticos hay fenómenos de oscurecimiento costeros hay materia orgánica que se aporta y por lo tanto potencial desarrollo de exploraciones algales nocivas hay drogas que ingresan a través de los desagües de las ciudades son todas cuestiones de contaminación costera que vale la pena estudiar entrando en detalle con en alguno de estos temas empiezo mostrándoles esta imagen que es la clorofila satelital de las aguas del planeta y en este recuadro vemos una floración muy importante de fitoplancton o sea la clorofila es un proxy para estimar la biomasa fitoplanctónica y vemos que hay las zonas más ricas son las zonas realmente costeras cercanas pero en aguas abiertas esta cantidad esta zona es realmente de una riqueza llamativa y fíjense que si con un poco de buena voluntad esto se propaga hasta el sur de África entonces bueno en uno de los trabajos de Flavio de Flavio Paparazzo y colegas del CEMPAD han estudiado este aporte de cenizas al agua también en este contexto otro de los trabajos de de fertilización digamos por cenizas de incendios también de esta zona parte del mismo grupo este liderado por Augusto Crespi han mostrado que esto puede puede influenciar que digamos puede influenciar la dinámica costera de la dinámica de las comunidades planctónicas en las aguas del Atlántico algo extremo por ejemplo y muy similar se vio después de los incendios que fueron de público conocimiento en Australia en el verano de 2019 2020 justo antes de la pandemia y lo que se vio fue que después de esto se formaron al tiempo se formaron grandes floraciones de fitoplancton y estudiaron las correlaciones de esto y vieron que las cenizas de estos incendios estaban realmente fertilizando el océano y produciendo favoreciendo la formación de floraciones de fitoplancton entre los aspectos negativos bueno también quiero mostrar acá un trabajo de los colegas del CEMPAR parece que estoy haciendo publicidad para el CEMPAR pero bueno ya que yo les decía si hago alguna interpretación errónea es culpa mía pero no es solamente el trabajo de nuestro grupo esto los microplásticos son un fenómeno ubicuito en todo el océano en todas las áreas en todas las zonas en particular acá se vio que hay en el agua que hay en bivalvos que hay en peces en todas las matrices han encontrado bueno acá lo han dividido por tamaño pero básicamente la presencia de microplásticos se detectó no solamente en el agua sino también en los organismos vivos y gran parte de lo que nosotros consumimos se encuentra contaminado con microplásticos sin ninguna duda otro de los temas que tienen que ver con el gradiente tierra-mar es el del oscurecimiento costero coastal dark en inglés y consiste en un cambio de color y claridad del agua esto es por la contaminación a partir de fertilizantes por la remoción de sedimentos que ocurre en las zonas cercanas a los puertos por los aportes de material disuelto coloreado y partículas también todas estas causas influyen en la transparencia del agua en la atenuación de la luz por partículas y materiales disueltos y producen un cambio en la claridad del agua como parte de uno de los proyectos que nosotros tenemos el proyecto Dinamo en colaboración con Alemania y con Chile hay uno de los investigadores que desarrolló una app Oliver Zielinski que permite medir la claridad del agua y va pidiéndole a todo el mundo que saque fotografías del agua pero bueno esto es una cosa que estamos empezando a darle bolilla ¿qué pasa en las aguas del canal? bueno acá ya estamos pasando a otro de los gradientes de los que les quería hablar y este es el gradiente que une el océano pacífico con el océano atlántico el sentido de la flecha es el sentido en el que circulan las aguas del canal además en el canal tenemos otro gradiente más que es el gradiente de plataforma Talud porque digamos y ahora empiezo a hablarle un poco de lo que sucede agua más abajo digamos a profundidad en el canal hay cañones submarinos y estos cañones submarinos son como como pasarelas digamos son como como decir como túneles como autopistas digamos para la materia orgánica o eso es por lo menos lo que se sospecha que puede haber un enorme transporte de materia orgánica proveniente de macroalgas o de otro origen y que contribuiría a lo que llamamos el carbono azul o sea el secuestro de carbono por parte de las aguas del océano y esto estudiar este tema pese a que presentamos un proyecto que lamentablemente no fue financiado pero bueno no faltará oportunidad esto nos permitiría estudiar el tema del almacenamiento de carbono el carbon storage que formaba parte del índice de salud de los océanos y para el cual Argentina no tenía información o sea este es un tema que habría que estudiar también entre los trabajos que hacemos en el Beagle con esto y en relación con esto mismo les cuento que hay trabajos que ya han mostrado que las macroalgas que son muy importantes acá en el canal pueden ser pueden constituir una fuente de materia orgánica que se deposita a grandes profundidades y acá estamos hablando de 4.000 metros de profundidad y se han encontrado en trabajos en el medio del Atlántico que muestran que hay restos de macroalgas allí entonces vaya si es importante estudiar las macroalgas el transporte a través de los cañones toda la dinámica asociada a esto y bueno no solamente para poder calcular el almacenamiento de carbono y llenar un casillero en el Ocean Health Index sino también porque los bosques de cachillullos los bosques de macroalgas prestan enorme cantidad de servicios ecosistémicos son una fuente de biodiversidad protegen a la costa dentro de lo que es el contexto del carbono sur entonces ahora paso a contarles que acá en el Bigle junto con una tesista muy querida Julieta Camis las quiero a todas quiero decir pero bueno estudiamos el impacto de la ciudad de Ushuaia sobre la riqueza la estructura y el funcionamiento de los bosques de macroalgas en particular las macroalgas más abundantes acá son macrocystis pirífera son los bosques de macrocystis pirífera y fíjense la diferencia entre lo que es el aspecto del bosque cerca de la ciudad y los aspectos del bosque cuando nos alejamos un poquito entonces en la tesis de Julieta estudiamos dos regiones una muy impactada por la ciudad y otra menos impactada estudiando distintas variables y parámetros de los bosques vale la pena por ahí mencionar que ahora hace muy poquito se publicó un trabajo que habla de los bosques de macroalgas en la isla de Tierra del Fuego pero más hacia el este más hacia Península Nitre y este estudio que compara el bosque entre 1973 y 2018 dice que el bosque prácticamente no fue afectado este trabajo no fue hecho por argentinos es un trabajo hecho por colegas del exterior es una lástima no haber participado nosotros en este trabajo pero esto indica también que bueno los estudios de Julieta muestran que cerca de las ciudades hay un impacto importante en los bosques de macroalgas y que vale la pena seguirlo estudiando porque esto va a afectar la transferencia de carbono la biodiversidad el ecosistema completo el gradiente entre los océanos pacíficos y atlánticos nos ofrece además otro tipo de escenario y es fíjense acá por ejemplo estamos en el canal nuevamente esto es el límite entre Chile y Argentina del lado chileno en la cordillera Williams hay todavía una enorme cantidad de glaciares del lado argentino hay estas cumbres suavemente nevadas en invierno pero ya no hay glaciares entonces en este escenario es fabuloso el Vigla es un laboratorio natural que nos permite estudiar el efecto del derretimiento de los glaciares sobre los ecosistemas costeros de altas latitudes tenemos bueno aparte del proyecto este dinamo del que ya les hablé otro proyecto en colaboración con países europeos y con Chile Chile y Estados Unidos financiado por la comunidad europea Coast Carb en el cual vamos a estudiar toda esta dinámica pero no solo en la región subantártica sino también en Antártida y por último otro proyecto relacionado con esto es el proyecto Fjord Flags que en breve nos va a permitir hacer una campaña alrededor de la isla grande de Tierra del Fuego con colegas alemanes y chilenos también entonces queremos estudiar el efecto del cambio climático no solamente desde el punto de vista de qué pasa con la salinidad o el derretimiento glaciario sino también qué es lo que pasa con el calentamiento global y esto es el tema de la tesis doctoral de otra querida estudiante Maite La Torre que quiere en su tesis cuantificar el impacto del calentamiento climático sobre la producción primaria plantónica pero esto ya en tres ambientes diferentes en el Canal Bigel en el área marina protegida Banco Burwood Namuncura Banco Burwood y en Caleta Potter en Antártida en la isla Jetland en Antártida y esto es muy interesante porque bueno medimos el metabolismo de la comunidad en condiciones de temperatura actual y en condiciones de escenarios futuros y pongo esto acá Bigel Proxy para el futuro antártico porque digamos esto no es un invento mío esto es una observación de los geólogos o sea muchos geólogos ven en Antártida lo que fue el pasado del Canal Bigel y bueno obviamente en el Canal Bigel lo que es el futuro de algunas regiones antárticas entonces es muy interesante este contraste a todo nivel entonces este es otro de los temas que estamos estudiando en el laboratorio y cuando siguiendo con los contrastes entre ambientes antárticos y subantárticos tenemos otra tesis más en curso que es la tesis de Yara Rodríguez a quien codirijo con Leonardo Sarabia de la Universidad General Sarmiento y donde hicimos digamos en la tesis de ella estamos estudiando las redes tróficas estudiando las características de unos y otros entonces por ejemplo vemos que en el Canal Bigel hay mayor riqueza mayor número de relaciones entonces las redes son más complejas y más largas sin embargo que frente a las perturbaciones por ejemplo la probabilidad de que si una especie por ejemplo se extinguiera que el sistema se recupere bien es mayor en Caleta Potter que en que en el Bigel si esto relacionado también con la modularidad que es los módulos indican cuán fuertes son las relaciones a partir de una misma base de materia orgánica digamos los módulos están asociados a si la base de la red trófica es macroalgas de tritos de frito antiguo fresco o fitoplanito si este es otro de los estudios que estamos haciendo ya más relacionados con la movilización y cuando empecé mi charla comenté que había un último gradiente del que iba a hablar también porque considero que los gradientes cuando estamos hablando de los ecosistemas marinos no son solamente físicos tenemos también el gradiente o la balanza como lo muestro aquí entre lo que es preservar y proteger o lo que es explotar para 2030 lo que se llama el desafío 30% en 2030 se espera o se propone que para 2030 el 30% de las áreas marinas oceánicas se conviertan en áreas marinas protegidas esto que está muy bien desde el punto de vista tal vez de conservar la biodiversidad presenta un desafío muy grande para lo que es la alimentación basada en los productos del mar entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta y me parece que también es algo en lo que tenemos que intervenir los ecólogos marinos ¿verdad? para mostrar un poquito para ilustrar esto les presento aquí dos áreas marinas protegidas el área marina Namuncura Banco Burwood de la que hablé recién hablando de los estudios de Maite y el área marina protegida Yaganes fíjense la distribución de estas dos áreas marinas protegidas y por este lado la ubicación de las cuadrículas de pesca esta zona sobre todo que es la pesca de merluza negra si ustedes arman el rompecabezas se dan cuenta que esto calza más o menos acá o sea que tenemos un problema entre qué zonas vamos a cuidar y qué zonas vamos a explotar y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y que es muy importante que participemos los ecólogos marinos en este tema un ejemplo de esto es mi colega Mercedes Santos Mecha del Instituto Antártico que ahora está en áreas marinas protegidas que ha trabajado enormemente en la creación de una nueva zona protegida en el oeste de la península Antártica y es una zona que lamentablemente en la última reunión de Camelart no se aprobó no se llegó a aprobar pero bueno espero que en el futuro cercano sí se apruebe estas son declaraciones a partir de la reunión de la convención para la conservación de los recursos vivos marinos en Antártida que es quien tiene que decidir si el área o quienes tienen que decidir en general por unanimidad que la nueva zona se convierta en área marina protegida entonces bueno es una oportunidad perdida pero espero que en el futuro sí se pueda se pueda proteger esta zona hoy por hoy aproximadamente el 7% del agua marina está protegida dentro de las zonas económicas exclusivas pero hay un fuerte impulso para aumentar esto al 30% el 30% 2030 está el 30% firmada por 49 países la mayor parte entonces tiene jurisdicción que excede la zona económica exclusiva de un solo país o sea que va a requerir de acuerdos internacionales para poder desarrollarse y les marco esto porque esto también me causa bastante gracia esta es una zona marina un área marina protegida que ya está en el sur de las islas horcadas estas son las islas horcadas y si ustedes ven esta forma rara que tiene esta muesquita que se arma acá a mí siempre me llamó la atención digo ¿por qué esta muesca? bueno sencillamente porque en esta pequeña zona es una región de intensa pesca de cripto y no quisieron no quisieron protegerla porque se iba a armar iba a haber problemas con los pescadores con la industria pesquera entonces fíjense cómo se armó esto en función de las necesidades de la industria entonces bueno es algo en lo que nosotros realmente podríamos intervenir cuando hablamos de protección supongo que habrán escuchado ustedes habrán tenido noticias de esto que acá en la zona de Ushuaia fue como muy hicimos muchísimo ruido para esto la provincia de Tierra del Fuego prohibió el cultivo de salmones en las aguas del canal un fuerte movimiento social ambiental de organizaciones no gubernamentales también académicas en fin de no salmones en el canal de Beagle pero bueno en el canal de Beagle pero finalmente esto se hizo ley cuando vamos a mirar qué es lo que hay realmente en términos de acuicultura en nuestro país encontré esto para 2018 y dice que para Argentina hay un poco de cultivos de moluscos bivalvos mejillones cholgas y que la producción la mayor parte es acá justamente en la provincia de Tierra del Fuego hay cultivo de mejillón también en Chubut y hay un poquito de una pequeña producción de trucha arcoiris en jaulas esto es en el canal Beagle pero hoy por hoy está desactivado entonces bueno tenemos la potencialidad para explotar pero no estamos explotando y encima prohibimos las armonías cosa que está maravillosamente bien de ninguna manera me opongo a esto pero hay un tema que es un tema el vínculo sociopolítico económico de todo esto y que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego busca desesperadamente ampliar la matriz productiva que la provincia no dependa exclusivamente del turismo o de lo que es el ensamble de electrónica sino que se amplíe todas las posibilidades económicas de la región y en ese marco la empresa NUSAN anunció que invertirá 200 millones para la cría de moloscos en Tierra del Fuego y este es un proyecto que ya se está discutiendo que ya está empezando a activarse donde participan ya colaboran las distintas secretarías de pesca de la provincia y la marina está ayudando también con barcos pero tenemos que tener cuidado porque nada de esto es inocuo o sea nada de esto se puede hacer sin estudiar la capacidad de carga del ambiente sin estudiar lo que va a suceder con los nutrientes etc porque se observa que hay una correlación positiva en otros ambientes en donde se ha estudiado en donde se sabe que ya se hace acuicultura en la nutricultura en particular acuicultura en guillones hay una correlación positiva con la frecuencia de floraciones algales nocivas esto puede deberse realmente a que en las zonas de nutricultura hay un aumento del monitoreo claro porque hay que cuidar la salud humana no queremos que nadie se intoxique con las con los mechillones que vaya a comer de la acuicultura pero también hay una cuestión que es cierta que es que la polución por nutrientes el amonio que despiden estos mechillones producto de su metabolismo favorece la formación de floraciones entre ellas las floraciones algales nocivas entonces este es el marco en el cual estamos estudiando con otra de mis queridas precarias Andy las floraciones algales nocivas en el canal Bigel para tratar de mejorar nuestra capacidad de manejo pero sobre todo de entender cuáles son los mecanismos cuál es la dinámica de las floraciones como para poder desarrollar modelos de alerta temprana que puedan contribuir a la sociedad que puedan contribuir para minimizar los daños a la salud a la economía y a los servicios ecosistémicos que presta que presta el canal ¿qué hacemos? bueno medimos variables oceanográficas diversas tomamos muestras de agua y analizamos otra serie de variables y parámetros medimos toxinas hacemos cultivos y este es un trabajo que estamos desarrollando en colaboración con la Secretaría de Pesca y Agricultura de la provincia de Tierra del Fuego el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego la zona es acá en Bahía Almanza en la zona de Bahía Brown cerca de Almanza y bueno nuestros estudios toman en cuenta todas las mediciones que se han hecho históricamente con ensayo en ratones a partir de tejidos de mejillones y chorras una alternativa que también estamos estudiando para lo que es el desarrollo sostenible y la protección del ambiente pero sin dejar de lado el aspecto de explotación durable de manejo durable de los ecosistemas es algo que se conoce como acuicultura multitrófica Integrated Multitrófica Agriculture y en esto estamos en el proyecto Astral que es una iniciativa internacional de la que les voy a hablar en un ratito que se basa en el desarrollo de la acuicultura multitrófica esto quiere decir que los desechos de uno de los organismos que se cultiva sean utilizables por otro de los organismos y los desechos de este sean utilizables por un tercero y así la materia orgánica y los nutrientes se recirculan dentro de lo que es este sistema concretamente ¿cómo sería el ejemplo? si por ejemplo ¿cómo sería esto? si por ejemplo cultivamos peces estos peces liberan una gran cantidad de material orgánica particulada o el resto de los alimentos que no es utilizada por los peces podría ser por ejemplo aprovechadas por líneas de mejillones que los consuman esto es en cuanto a lo particulado y en cuanto a lo disuelto si a esto se le agregan líneas para el cultivo de macroalgas el nitrógeno que se va liberando también como producto del metabolismo de los peces que queremos cultivar sería aprovechable por las macroalgas y cada uno de estos elementos podría ser también explotado comercialmente y constituir una fuente de ingreso de una fuente de materia orgánica o de alimento para desarrollar en el canal Beagle no estamos todavía haciendo esto sino que estamos estudiándolo estudiando la factibilidad esto es algo que estamos haciendo en colaboración con el doctor Tomás Chalde y la doctora Clara Iacchetti que también forma parte del laboratorio y estamos en la fase de seleccionar especies para esto y como ven ustedes las especies son locales son especies autóctonas del BIDE del canal y estamos estudiando la factibilidad de construir un modelo de este tipo de modelo de agricultura multitrófica para ver qué es lo que qué es lo que sucede si es estamos en la factibilidad ¿sí? o sea todavía no estamos cultivando nada pero esta puede ser una salida práctica para el desarrollo de otras iniciativas de agricultura en la zona entonces un poquito más sobre Astral este es el Astral es el acrónimo de esto Atlantic Ocean Sustainable Aquiculture y participan investigadores de Noruega del Reino Unido de Irlanda de Francia de Portugal de España de Argentina de Brasil o sea fíjense que son diversos países panatlánticos digamos y de este consorcio participan la academia obviamente universidades institutos de investigación pymes órdenes gubernamentales otras asociaciones industriales entonces es una linda iniciativa es un proyecto que empezamos el año pasado en septiembre y que esperemos que nos dé buenos resultados como para entender o para por lo menos poder decidir si vale la pena esto para nuestras aguas entonces un poquito volviendo a mi a mi diapositiva inicial fíjense tenemos todos estos gradientes de los que les hablé los gradientes latitudinales el gradiente tierra-océano plataforma talud el gradiente entre los océanos pacífico y atlántico y hasta el de proteger versus explotar por lo que el mensaje sería a los jóvenes estudiantes e investigadores es imprescindible continuar con estos estudios y hay tanto tanto tema para estudiar recién hablaba con amigo Marcelo Hernando y me decía esto es esto es para el mensaje cada uno de estos temas es para dedicarle una vida y es así la verdad es que hay un montón de cosas para hacer y espero que se pueda hacer el mensaje que les quede también por último esto es nosotros formamos parte del laboratorio de oceanografía biológica del CADIC estas son nuestras tres áreas principales de estudio el canal VIG el Banco Burwood el área protegida en Amuncura Banco Burwood y Caleta Potter en Antártida y estas son las líneas de investigación en las que yo estoy involucrada algunas en dirección y otras así en codirección hacemos estudios de hidrografía y flujo de material particulado bueno vemos la transformación de la materia orgánica estudiamos las proliferaciones de algas nocivas la producción primaria plantónica y los efectos del cambio climático los impactos antrópicos sobre los bosques de macroalgas la biodiversidad de microalgas fitoplanetónicas en Antártida y regiones subantárticas hacemos trabajamos en modelos no solamente con Yara sino también con Tomás Marina un investigador recientemente ingresado bueno el año pasado ingresó a la carrera de Conicet en distintos aspectos de las redes tróficas de estos ambientes estudiamos la contaminación de microplásticos y sus efectos sobre el zoopláncton antártico con Julieta Antacli como lo mencioné y bueno colaboramos con el proyecto colaboramos participos también en el proyecto astral con Tomás Clara y tenemos colaboraciones nacionales también con Marcelo Hernando que mencionaba recién y Nora Montoya del INIDEP y colaboraciones internacionales principalmente con estos países Canadá, Alemania Bélgica, Chile Estados Unidos, Noruega pero estoy casi segura que me estoy olvidando de alguno pido disculpas por favor y con esto les agradezco mucho por su atención y los dejo con otra hermosa foto del canal Biblia que está también de la parte de atrás de mi casa como decimos nosotros el patio del fondo y a ver si esta hermosa imagen estimula a la gente a salir de las grandes ciudades salir de los grandes centros y venirse para las regiones costeras marinas de nuestro país que son realmente hermosas muchas gracias muchísimas gracias Irene hermosa la presentación la verdad súper completa estoy como procesando toda la información la verdad que espera que no te veo agarra un segundito ahí está ahora te veo bueno no te decía que la verdad que un montón de información y súper interesante todo la verdad y bueno todos los gradientes que estuviste mencionando acá tengo anotadas varias cosas pero bueno tenemos muchas preguntas también en el chat así que bueno te voy leyendo y bueno vamos a vamos leyendo algunas acá bueno Norberto Scarlato te pregunta el Ocean Health Index que vos mencionaste al inicio solo es aplicable a regiones costeras o se puede utilizar también para LME si LME son Large Marine Ecosystems o sea pero los muchos de los Large Marine Ecosystems son costeros este Ocean Health Index sobre todo fue desarrollado para zonas costeras es muy difícil evaluar algunas de las de las variables de algunos de los ítems digamos no quiero decir variables de algunos de los ítems del índice por ejemplo la sensación de pertenencia eso es algo que normalmente se desarrolla a partir de habitar en las zonas costeras amo el Atlántico sudoccidental pero mi sensación de pertenencia es bueno nuestro océano pero la sensación de pertenencia es más bien costera es un índice sobre todo costero no tengo noticias de si se han extendido a las zonas de aguas abiertas bueno acá Norberto también te pregunta ¿qué superficie debe ser observada y monitoreada para el estudio de los distintos gradientes y qué escala temporal es necesaria para observar estos cambios los cambios claro ahí está esa es la pregunta del millón o sea en realidad para el cambio para cualquier estudio de clima digamos por una cuestión de definición necesitamos 30 años de datos o sea para poder hablar de algún cambio en el clima que no sea la variación interanual o que no sea ruido que se yo o sea si no tenemos 30 años por ejemplo hay ambientes nosotros en Antártida en Caleta Potter sí tenemos 30 años o casi 30 años de datos entonces sí podemos ver el cambio que el clima produce sobre los ecosistemas y sobre alguna de las variables oceanográficas ¿qué quiere decir? si no tenemos 30 años de datos no podemos hacer nada no hay que empezar ¿sí? hay que empezar pero las series de tiempo largas son esenciales de ahí la importancia de la iniciativa Roma o sea Roma quiere empezar con este obviamente va a construir sobre lo que ya existe no vamos a empezar a medir de cero en Antártida como si no existiera nada o en Mar del Plata como si no existiera nada la EPA hay una estación marina en las afueras de Mar del Plata que también tiene una enorme serie de datos bueno vamos a construir sobre eso pero hay otras regiones de nuestra costa que no tienen datos entonces bueno ahí hay que empezar a trabajar en serio por supuesto que la idea es completar largas series de datos ambientales y ecológicos y en cuanto al espacio depende de la pregunta ¿sí? por ejemplo para estudiar el impacto del derretimiento glaciario en Antártida nosotros o sea el gradiente se ve muy rápido se ve en cuestión de 10 kilómetros salimos de una zona con muchísima influencia glaciaria a una zona prácticamente de aguas límpidas entonces en ese ambiente yo puedo estudiar la fisiología el comportamiento un montón de cuestiones bueno se pueden estudiar montones de cuestiones ecológicas contrastando bueno hay estudios de comunidades bentónicas por digamos cercanía o lejanía del glaciar tenemos trabajos también con investigadores asociados a nuestros grupos y sí ya se ve entonces claro que por supuesto para estudiar un gradiente latitudinal de temperaturas entre 28 y 0 la extensión es muchísimo mayor entonces depende mucho de la pregunta claro ahora yo me echo una mini preguntita que tenía yo cuando mencionaste esto del Roma cuando hablan de las mediciones autónomas ¿van a instalar bollas de medición en cómo cómo son? sí en realidad no son bollas van a ser landers un lander es un dispositivo que se que aterriza digamos sobre el fondo marino a una profundidad donde sea manejable por buceo buceo autónomo y a partir de eso que hace como una especie de como un muerto como un gran peso sale un cable con los sensores ¿sí? porque justamente en la zona antártica por el desprendimiento de los glaciares y digamos bloques de hielo que circulan una boya duraría muy poco ¿sí? o zonas de muy intensa correntada superficial por vientos como por ejemplo acá las bollas ya hemos tenido experiencias que se las han llevado o sea nosotros hemos puesto bollas y el viento se las llevó o sea que eso sería es esa tecnología se llama lander es como un positivo que va al fondo buenísimo bueno continúo porque están viniendo muchas preguntas te preguntan ¿cuáles son las especies invasivas potenciales que se deben tener en cuenta para el monitoreo? eso depende también otra vez de cada ambiente ¿sí? las especies por ejemplo los bivalvos tienen una gran potencialidad de ser transportadas porque eso también depende de qué de dónde a lo largo del gradiente estemos hablando pero los bivalvos al tener fases larvarias que puedan transportarse en las aguas del ástere de los barcos pueden transportarse y si encuentran las condiciones adecuadas asentarse reproducirse y ahí invadir si son mejores competidoras que las especies locales o sea los bivalvos son buenos candidatos algunas algas también o sea por ejemplo a lo largo de la costa patagónica hay algas invasoras hay macroalgas invasoras yo creo que hay varios grupos de hay cangrejos hay tipo de crustáceos invasores también hay diversas especies y eso se puede modelar también hay trabajos de modelización que muestran las condiciones por ejemplo actuales en las que se distribuyen estas especies y en escenarios futuros en base a pronósticos de cómo va a variar el ambiente y sabiendo cuán favorables serán para estas especies para que sus condiciones de hábitat sean adecuadas se modela el potencial de invasión o sea que sí hay grupos hay de todo tipo de de grupos pero bueno a mí se me ocurren estos los atrópodos en general los crustáceos las más trovalgas y los bivalgos seguro bueno y acá otra pregunta de Norberto que dice bueno se refiere a cuando hablaste del calentamiento global dice la convergencia antártica podría dejar de actuar como una barrera para la dispersión de especies subantárticas hacia el océano austral y bueno a ver eso es una gran pregunta la la corriente circumpolar antártica es un límite natural o sea la convergencia es un límite natural evidentemente en la medida en que se calienten las aguas superficiales eso se va desplazando más hacia el sur la corriente es muy intensa o sea que cualquier organismo que atraviese tiene que poder poder hacerlo realmente se habla así de un debilitamiento de la corriente digamos de ese límite ¿sí? o sea que hay un potencial pero también bueno ese calentamiento del que estoy hablando el calentamiento de las aguas en realidad más preocupante que lo que pasa en superficie es lo que se ve que pasa más en profundidad donde también se están registrando temperaturas más altas o sea que sí el peligro existe el peligro existe bueno a ver seguimos la caleta potter potter y el canal de beagle tienen extensiones similares sus dimensiones no influyen en su resiliencia sí no no a ver claro por supuesto tienen dimensiones completamente diferentes ¿sí? el canal de beagle son 200 kilómetros de más o menos si no a grande con grandes grandes rasgos y bueno caleta potter con toda la furia son 10 kilómetros entonces sí obviamente hay una escala espacial diferente para contrastar ambos ambientes sin embargo si vamos a estudiar alguna región medianamente protegida como puede ser qué sé yo alguna bahía más cerrada acá en en el canal contrastándola con lo que sucede en caleta potter es perfectamente válido o aguas abiertas del canal o sea yéndonos de caleta potter hacia la hacia digamos más hacia aguas abiertas estudiar el plantón en uno y otro ambiente sobre todo que lo estudiamos de forma experimental si hiciéramos incubaciones in situ la cosa sería un poco diferente en el océano en el mar pero tomar el agua y estudiar la comunidad cómo se comporta frente a un aumento de temperatura nos va a indicar en condiciones experimentales y sin que medien procesos físicos de mezcla cómo va a responder la fisiología de la comunidad plantónica y por supuesto que después eso llevado al ambiente natural va a tener que tener en cuenta el dinamismo que tienen uno y otro el dinamismo y todas las condiciones la topografía la circulación todo claro sí seguro cuando pasas de una condición experimental a lo que podría pasar en el campo que es exactamente lo que pasa en cualquier trabajo experimental claro eso es tal cual bueno ahora una de Fernanda que bueno te felicita muy buena la charla súper completa interesante y quiere saber cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para declarar un área marina protegida uff que pregunta no hay un montón hay un montón o sea a veces un área marina protegida puede serlo por no soy experta en el tema o sea realmente no no soy la persona para consultarle esto pero tengo entendido que cuando hay algún valor especial por ejemplo una especie única que solo se encuentra en ese sitio bueno entonces por ahí se puede hacer una zona protegida o cuando por el valor que tiene la red una red trófica o un ecosistema completo que vale la pena preservarlo también o cuando un sistema estuvo por ahí expuesto o puede estar potencialmente expuesto a sobrepesca de uno de sus recursos o sea uno de los temas por ejemplo en la Antártida es la pesca de krill o sea si la pesca de krill fuera indiscriminada está muy regulada obviamente está muy muy regulada pero o sea el krill es un elemento clave del ecosistema antártico entonces la pesca la captura de krill tiene que estar muy muy regulada y entonces cuando hay zonas de alta concentración en donde hay cría donde se sabe que son regiones importantes para la población de krill entonces bueno ahí es lo que sucede por ejemplo en el norte de la provincia de la Antártida pero digamos la intimidad de que es lo que decide hay razones geopolíticas también muy claramente o sea hay diversos tipos de razones que hacen que se trabaje un post de declarar área marina protegida una zona particular bueno ahora acá tenemos una pregunta de laura charian dice muy interesante la charla me gustaría saber cuál es el estatus de conservación de ese 7% que está conservado y cuán realista es aumentar hasta un 30% bueno el estatus de conservación yo tengo que decir que se respeta la ley yo no puedo en este momento decir no no miren no se está conservando se dice que se conserven no no se supone que las áreas marinas protegidas se cuidan y de verdad se protegen y están hay poder de policía de los distintos países para determinar que no se hagan actividades que no están permitidas porque hay algunas zonas que tienen distintas categorías zonas en las que se puede pescar hasta un cierto volumen o sea hay distintas categorías y yo tengo que decir que eso se cumple cuán realista es proteger el 30% para 2030 es un tema que es de actualidad total se está discutiendo a muchísimos niveles hay muchos autores sobre todo africanos que están la cita que yo pongo ahí Obura es un trabajo africano el primer autor es un señor de Sudáfrica que está muy preocupado por esto porque dicen nosotros vivimos de la pesca si nos protegen o sea una gran parte de la proteína que nosotros consumimos viene de la pesca si de repente el 30% de las aguas son protegidas que vamos a comer entonces cuán realista es yo creo que esto va a llevar a la negocia o sea son negociaciones es una iniciativa hay 49 países que lo han firmado como digo en la charla pero o sea por ahora no es no es de aplicación esa parte es una especie de expresión de deseo fíjate que sobre la reducción de carbono tampoco nos pudimos poner de acuerdo en la última COP o sea se tiende a eso es una especie de ideal que bueno esperamos que se pueda alcanzar realista o no realista o no esa es la verdad que no bueno me había salteado una pregunta acá de Norberto Escarlato que te pregunta estos emprendimientos de acuicultura multitrófica implican cultivos dispuestos en áreas contiguas concéntricas cómo se planean aprovechar eficientemente los desechos de un cultivo como insumos no son concéntricos porque se hacen por ahí en alguna zona puede ser como un arco o puede ser como piletones que van como reproduciendo micro escalas no estamos todavía nosotros acá definiendo zonas o sea tenemos una zona que es la zona de Almanza acá en el Canal Beagle donde potencialmente podríamos digamos que la tenemos visualizada como una de las zonas donde potencialmente se podría desarrollar porque hoy por hoy es la única zona en donde se cultivan los millones entonces sería para dosar esto y estamos en los estudios preliminares como yo decía pero espera que me olvide la pregunta bien que lo que sea si son concéntricos o no son concéntricos y después te preguntás cómo se planean aprovechar eficientemente los desechos de un cultivo como insumos claro bueno por eso eso después hay que estudiar la dinámica trófica de los intervinientes en la granja en la granja multitrófica entonces dependiendo del organismo que se elija y dependiendo de cuál sea su fuente de nutrición hay que estudiar el metabolismo de ese organismo estudiar cuánto desecho produce y a partir de ese desecho ver por ejemplo cuál es el siguiente nivel de la granja multitrófica que podría aprovecharlos supongamos que estuviéramos cultivando sardinas que las sardinas estoy diciendo cualquier cosa pero supongamos que cultivemos sardinas a las sardinas las alimentamos con una mezcla de plantón de lo que sea y los desechos por ahí los mejillones lo pueden aprovechar entonces hay que estudiar el metabolismo de la sardina hay que estudiar el metabolismo del mejillón cuánto aprovecha de esta fuente de nutrición cuánto después a partir de los desechos solubles tanto de peces como de los mejillones es aprovechable por las macroalgas y cuánto realmente se va al ambiente entonces esto requiere de una calibración fina que tiene muchísimo trabajo experimental entre los distintos compartimentos pero que empieza definiendo bueno a ver cuáles son los organismos que vale la pena explotar porque es muy lindo hacer un juego pero si después no hay salida perdón salida comercial para alguno de los ítems ¿qué hacemos? ¿acumulamos? o sea no se puede entonces es realmente un trabajo de larga data como para hablar de qué porcentaje se aprovecha lo que se sabe es que el porcentaje se aprovecha es muchísimo mayor eso es todo lo que te puedo decir pero eso después depende de la elección de especies y depende de cuánto sí o sea cuánto se transfieren cada uno de estos pasos tróficos bueno buenísimo bueno acá por ahora ya están las preguntas del chat te dejan un montón de saludos felicitaciones este chat después lo vas a poder ver vos porque el video queda colgado en el canal y el chat se despliega yo tenía una última preguntita bueno anoté varias cosas pero bueno tampoco quiero tenerte acá tanto tiempo pero cuando hablabas de proyectos que monitoreaban las floraciones algales nocivas te quería preguntar si habían usado o si pensaban usar herramientas de remote sensing de teledetección también como para complementar si el tema de la teledetección es súper interesante pero como sabrás está limitado por la digamos por o no por las zonas las zonas costeras que son como muy difíciles de monitorear la distancia de la costa los aportes de materia orgánica que ensombrezan todo esto y además por la caracterización o sea es muy difícil caracterizar o diferenciar a partir de una imagen satelital cuando estamos en presencia de una floración normal de fitoplancton y una floración nociva o sea para algunos ambientes vale se puede hacer porque hay ya hay algoritmos que te permiten o hay ecuaciones que te permiten a partir de las distintas longitudes de onda determinar cuál es el grupo dominante del plancton o sea que hasta ahí vamos pero acá en el Bigel es muy complicado porque es una zona excesivamente costera muy nublada por lo general entonces eso también dificulta lo que es el análisis de imágenes satelitales y con un gran aporte de materia orgánica de la costa todo eso hace muy compleja la cosa para analizarlo por satélite estamos o sea una de las Ximena Ximena Flores una de las estudiantes que codirijo también de la que hablé en la última filmina ella está fascinada con las imágenes satelitales y está aprendiendo un montón está usándolas pero cada vez que se trata de la clorofila el canal es problemático y estamos hablando de clorofila ya ni siquiera hablamos de grupos funcionales sí, sí, sí es difícil sí, seguro bueno Irene muchísimas muchísimas gracias la verdad un placer aprendimos un montón creo que hablo con todos y por todos los que están ahí viendo y bueno te agradezco mucho el nombre de toda la SAE bueno muchas gracias a ustedes por la invitación me gustó mucho preparar esto la verdad que lo hice con mucho cariño y bueno hasta la próxima hasta la próxima bueno chau chau a todos y todas